Esto es un poco de... Es Cejo Yo XC3, bro Ey, es Cejo XC Joe I'm Sasha Gray If you don't know Cejo, crack Cejo Cejo A ver, tiende la operación Obtener el pase 61 China, esta guay Ah, le he estafado, me dijiste 50 No, yo no te dije 50 Tú escuchaste 50, pero el de mi boca no salió Oh, mira lo que he puesto ya de la foto ¿Qué fue, Checho? Te tomaron una foto ahí con tu pata Disparando a los profes que lo jaló Ahí está ¿Quién usa AP? Ahí está Gino Y Checho Y Ayrton ahí con su digan Ah, gente, una ronda Esa no es la AP, man Esa es la teco Esa es Trash Ahí está Seiya Ahí está Seiya Y su marido Mabela es Entonces la gente, los streamers dijeron Hay que hacer un día de huelga, ¿no? No streamear y ya Y Twitch Hay que hacer un día No, a Twitch no le importó, ¿no? Pero por lo menos las voces se alzaron No, no, no A Twitch igual No, igual y Twitch va a hacer cosas Porque hay otras plataformas Que están entrando en juego Que ya ahora la gente seguro reconoce ¿Estás streameando huelga, eh? Sí, como siempre ¿Ahorita? Sí, sí, sí Ah, joder, yo le dije No, está querrado huelga Quieres jugar con nosotros No, igual le quería jugar Pero estoy testeando el internet Está un asco Entonces dije Voy a prender stream Haciendo cualquier cosa Porque de por sí Quiero testear más que todo Porque supuestamente Hoy va a venir un técnico En caso de que no tenga Que no venga Voy a tuitearles un Un clip mío Donde insulto a Movistar ¿Qué? No, gente Está atacando mi ping, wey No, se me fue el internet Se me fue el p*** internet No me la creo No me lo creo No, me la creo, gente Movistar Movistar Ya fue, ya Oh, no, no insulto Pero les grito, Movistar Esa generación de cristal, man Me subes en internet o tu titeo Te voy a titear en Twitter Ya No, yo ni siquiera Les digo que voy a hacer eso Puta Está fiesta Mucha de su madre Me la comí toda Buenas, hijo ¿Qué arma tenía? Ay Le agarro yo Ay, guay, pásame tu SP Que no tengo balas Están volviendo Ah, vuelvan, ah, vuelvan Están viendo Ya toman tu p*** ¿A qué voy? No, qué tarde No invento, ¿no? Tres versus dos Tres versus uno El último de ser Tengo humo, tengo humo Sueños, sueños, sueños Estoy muy, estoy muy, sueños Estoy muy, estoy muy, sueños Entrenle la vez, peo Viene Listo Me soltó la bomba ¿Qué? Ah, te acuerdas esa vez ¿Qué pasó? Tengo esta armada pa'l quien quiera Te jodan Algo mataba a todos Le digo a Sia que se active Se le suelta y perdemos Sin nadie Tengo para B, tengo para B Están plantando Ya plantaron Ay No les di mis fress Más Está bien de vida No se mueran Estamos dando Pero no, no se te guste La madre Están sido ellos, están sido ellos La subteco Let's go Oh, mi teco, weón Cabón, cabón, cabón Mínimo, drop en la capa Mira, tírate Dos subs Dale, dale la cacha, chau Oh, mira, aquí ahí tiene 90 puntos Flaseo, flaseo No, se mataron Hay un teco Que está viniendo, tal vez, por otra vez ¿Tiene mi smoke? Ah, enti, ya se rindió Doble molo, por si acaso Ese cagó un corte Pero, ¿se combina el daño de las dos molos? Es que hay dos No, no O sea, no le he pensado O se duplica, mejor dicho Sí Ok, yo creo que sí Ah, sí Ya, te tiro otro Para que lo caes Está acá en baño Se lucha ¿Quieres acuchillarlo? Para... Hay que aguantar Hay que aguantar Ya, ya, no es que No, 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 no No aguantar, no aguantar No aguantar Listo Está aquí está haciendo cago Que genotín Que no estamos en equipo Deberían ser equipos Así que nosotros también Ah, se odian No me sube No me sube Ah, sumario Oh, me dieron la picadura No Me sube